Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Baja el número de pacientes hospitalizados por dengue, se incrementan las consultas por enfermedades respiratorias, pie diabético y problemas cardiovasculares. Esto lo indicó el director del Hospital General de la Secretaría de Salud, Julio Garibaldi Zapatero. Sí, fíjate que el número de casos de dengue ha disminuido ya de una forma muy notoria. Actualmente tenemos solo hospitalizada a una persona que tiene dengue grave. Ya no hemos tenido pacientes con sospecha. Han predominado las infecciones de vía respiratoria, sobre todo en los niños. Los cuadros de bronquiolitis que suponemos empíricamente que está relacionado con el virus cincisial respiratorio. Además, hay enfermedades que se descompensan en esta época por el frío, como son las enfermedades de los pies. El pie diabético. Hay personas que empiezan a presentar problemas cardiovasculares, angina de pecho o hipertensión. Pero el frío influye un poco en esto. Es lo que hemos tenido el mayor número de demanda de consultas en relación a estos casos. ¿Va relacionado con la falta de atención o el control de sus enfermedades? No, fíjate que el frío produce vasoconstricción. O sea, que las arterias y las venas se hagan chiquitas. Y si ya tenían una enfermedad previa, que está relacionada con la circulación, empeoran. Es por esto. ¿Los calambres? También se van por frío. Los calambres son porque no le llega la suficiente sangre al músculo y da calambre. Esa es una de las manifestaciones. Y cuando caminan, a veces se detienen, se llama claudicación, que es por falta de oxigenación de los músculos. Entonces, si las personas con algún padecimiento crónico, ¿tienen que estar más atentas a estos señales? Sí, deben estar atentos en primer lugar en el apego a la medicación. Es lo primero. Lo segundo es la exposición al frío. O sea, si una persona ya sabe que tiene pie diabético, que tiene mala circulación, sobre todo de las arterias, debe cubrirse bien, traer ropa de algodón o de lana que no lesione la piel. Son los cuidados que se tiene para el pie diabético, porque se complican en estos días.